El jaguar es el felino más grande y con mayor distribución en los ambientes tropicales del continente americano. Es el único miembro del género pantera en América y en el mundo solo es superado en tamaño por dos de sus parientes, los tigres y los leones. Son parecidos al leopardo de Asia y África, pero el jaguar es más robusto, tiene cabeza más grande y cola más corta. Su pelaje también es más anaranjado y tiene las rosetas más grandes que el leopardo. Estos no atacan a los hombres como los leopardos que sí tienen registro de ataque. Es un animal extremadamente fuerte de cuerpo robusto con miembros cortos y musculosos. Mide entre metro y medio y dos metros, pesa entre 45 y 120 kilogramos y usualmente los machos son un 10 a 20% más grandes que la sema. El color de su piel va del amarillo rojizo en el dorso y los costados, blanco en el vientre y la parte interna de las patas. Tiene el cuerpo cubierto por rosetas de tamaño variable con manchas pequeñas en el centro. El patrón de motas es único para cada individuo, gracias a ello es posible identificarlo. El jaguar es capaz de habitar en distintos ecosistemas, incluidos manglares, bosques de pino templado, desiertos e incluso áreas montañosas, pero prefiere las selvas bajas tropicales y los bosques subtropicales ubicados a menos de mil metros de altura. Los jaguares alguna vez deambularon ampliamente del centro de Argentina hasta el suroeste de los Estados Unidos. Cada ejemplar ocupa un territorio que oscila entre los 5 y los 500 kilómetros cuadrados, en función de la disponibilidad de las presas a su alcance. Su principal baluarte hoy es la cuenca del Amazonas, aunque todavía existen cantidades más pequeñas a través de América Central. A diferencia de muchos otros felinos, los jaguares no evitan el agua, de hecho son muy buenos nadadores. El jaguar es considerado un carnívoro oportunista y su dieta depende de la densidad y disponibilidad de las presas. Más de 85 especies han sido registradas en la dieta del jaguar. Estos cazan peces, tortugas e incluso caimanes, utilizando sus fauces para perforar los cráneos de los animales. También comen ciervos, petaríes, capibaras, tapires y otros animales terrestres, que prefieren emboscar por la noche. Estos animales pasan más del 50% de su tiempo cazando y entonces puede cubrir una distancia de 3 o 4 kilómetros al día e incluso más durante sequías cuando hay poca comida. El jaguar come sus presas pequeñas enteras y de inmediato. Cuando caza una presa grande, come una parte y se retira para hacer una siesta y luego regresa para más tarde acabársela. Su temporada de apareamiento varía geográficamente y su periodo de gestación es de 100 días. Por lo general, las hembras tienen 2 crías, aunque pueden llegar a alumbrar hasta 4. Estas nacen moteadas, ciegas e indefensas. Al principio, la madre y sus crías viven en una madriguera, en el suelo o en un árbol. Después de 6 u 8 semanas, los pequeños acompañan a su madre en sus excursiones. A partir de los 3 a 6 meses, dejan de mamar y hasta los 2 años viven y cazan con su madre. Desde entonces, se independizan de la madre y comienzan su proceso de dispersión y búsqueda de territorio propio. La cantidad de nombres que recibe el jaguar es impresionante y difiere mucho de unos países a otros, por lo que el uso de su nombre científico al hablar del jaguar es muy importante. Los nombres más comunes que recibe son otorongo, pantera, yaguar, yaguareté, tire manincho y honga pintada. En las civilizaciones precolombinas de México, Guatemala y Perú, el jaguar era venerado como una criatura divina, pero el respeto hacia este animal se perdió cuando empezó a ser cazado por sus viejos. En los 60, particularmente, hubo una disminución significativa de ejemplares, con más de 15.000 pieles de jaguar sacadas de la Amazonía brasileña, por lo que la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas en 1973 consiguió una brusca disminución del comercio con sus restricciones. Actualmente, el comercio internacional de jaguar o de sus partes está totalmente prohibido. Aún así, hoy en día la caza de su piel sigue siendo una amenaza y aunque estén bajo protección de los países sudamericanos, estos animales siguen muriendo.